Dios nos ayuda siempre, nos llama a sus hijos, y nuestras oraciones, oye, Dios nos ayuda siempre y Él me da su amor y paz. Por lo que hizo su hijo en la cruz. Perdido estaba en el mundo, sin dirección, confundido, y sin rumbo siempre iba yo. Más gracias a que tú viniste a levantarme y guiarme, y con tu muerte limpias mi pecado. Dios nos ayuda siempre, nos llama a sus hijos, y nuestras oraciones, oye. Dios nos ayuda siempre, y Él me da su amor y paz. Por lo que hizo su hijo en la cruz. Me canto abba Padre, abba Padre, abba Padre. Cuando perdido sin ayuda, confundido sin esperanza, tú viniste a entregar amor. Dios nos ha ofrecido a adoptarnos, está en nosotros aceptarlo. Él quiere su familia reunir. Dios nos ayuda siempre, y nos llama a sus hijos, y nuestras oraciones, oye. Dios nos ayuda siempre, y Él me da su amor y paz. Por lo que hizo su hijo en la cruz. Por lo que hizo su hijo en la cruz. Amén.